Música Estoy haciendo una pasta para los niños para comer el día de hoy Este, les quería grabar desde el principio pero ya no me dio tiempo a agarrar la cámara chicas Pero bueno, aquí tengo una salsa de tomate Y este, una salsita de tomate hecha en casa Y le puse tomate, basil o albahaca, orégano, cebolla, ajo Y este, y la puse a licuar todo Y este, y después a cocinarla, la sazone con mantequilla Y no hay mucha luz mis chicas porque este, ya es tarde, se me metió el sol Es ya la una de la tarde y apenas vamos a comer lonche Pero le estoy haciendo esta pasta a más que nada a Oscar Porque Isabela no se siente muy bien que digamos Y este, espérenme tantito chicas Ando trayendo porque yo justo Este, a Oscar le gusta que le ponga queso Y le voy a poner un poquito de queso porque a Gabriel le gusta con queso Y también queso parmesano ¿Puedes pasarme el queso parmesano? Y este, y bueno nada más lo que hago es que le mezclo el queso mozzarella Se lo mezclo en medio Y ya encima nada más le pongo lo que es el queso parmesano Normalmente les hago esta pasta con carne molida Pero hemos estado comiendo mucha carne Anoche cenamos taquitos de carne asada Hice tacos de carne asada anoche Y este, vean como se derrite el queso bien rico Pero si les digo que anoche hicimos tacos de carne asada para la cena Y este, entonces pues ya no quise darles más carne roja chicas Porque siempre estoy tratando de De este, pues de no comer tanta carne Y hemos estado comiendo mucha carne roja durante estos días Los días pasados de navidad y la temporada de Ustedes saben de tanta comida Pero ya está la pasta lista chicas Este, ya les voy a servir para que coman porque ya está Y para mí decidí hacerme un licuado de mango con arándanos y plátanos Este mango estaba ya bien maduro Lo acaba de traer de la tienda y lo traje porque se sentía aguadito Y me quería hacer ya inmediatamente un licuado Normalmente los mangos siempre los compro y están un poquito verdes Y los pongo a madurar Para la semana, me gusta traerlos así porque pues me aguantan para toda la semana Durante la semana cuando tengo que hacer algún licuado Que es normalmente cuando los ocupo Más que nada los ocupo para hacer los licuados Y este ya tenía ganas de hacerme uno inmediatamente Así que me lo traje porque lo sentí que estaba aguadito Se miraba como pueden ver un poquito negro Pero no estaba dañado Al contrario, estaba perfecto en su punto Perfecto para hacer el licuado chicas Y que combinación de plátano con arándanos y mango Sabe riquísimo Me hice este licuado para mí porque no tenía ganas de comer pasta Ya era bastante tarde y no habíamos desayunado nada Se nos fue la mañana haciendo algunos mandados que teníamos que hacer Tuve que salir a hacer unos mandados para Poshmark Y otros mandados para la tienda de comida Y bueno, se me fue la mañana Y por eso es que estábamos comiendo súper tarde chicas Mis chicas, acabamos de terminar De comer ya nuestro lonche Del día de hoy Pero quería enseñarles mi cocina real Como está Nada de que voy a quitar aquí Nada de que voy a quitar allá Para la hora de grabar Para que no se mire tanto tiradero Esta es una cocina real Y este, les quiero enseñar cómo está Y lo que vamos a levantar ahorita Todo esto lo traje esta mañana De la tienda de comida Pasé esta mañana rapidito a la tienda de comida Y este, aquí está todo Vean, vamos a caminar todo esto por aquí Para que vean cómo está Todavía no he levantado nada No he quitado nada Porque no he tenido tiempo, mis chicas Pero eso es lo que vamos a quitar ahorita Y si llegamos aquí, vean Aquí están los trastes Entonces ahorita vamos a levantar los trastes Ay, estoy bien llena Y esta es la cocineta O la Kitchen Island Vean cómo está Déjenme me doy la vuelta así Para que puedan verlo ¿Les gusta mi playera? Dice, sé la luz Y tiene una referencia bíblica Que es Mateo 5.14 Y antes de seguir grabando Quiero darle las gracias A esta compañía que me mandó Esta playera Con este mensajito que dice Sé la luz No me recuerdo el nombre de la compañía En este momento, mis chicas Pero por ahí abajo se las voy a dejar Muchas gracias por haberme mandado Esta playera Dice, be the light O sé la luz Y la referencia es Mateo 5.14 Ellos venden playeras Con mensajitos cristianos Por si alguna de ustedes les gusta O quieren este Chequear el website Por ahí abajo se los voy a dejar También tienen un código de descuento De 15% En la compra de Creo yo De 50 dólares En adelante Y pueden utilizar El código de descuento Pilar 15 Así que por ahí abajo Se los voy a dejar Por si alguna de ustedes Quiere chequearla Y este Y ahorrarse 15% de descuento Cuando compren Por lo menos Dos o tres Playeritas de estas A mí me gustó mucho Me mandaron dos Todavía no me pongo la otra Por ahí me la van a ver En algún otro video Pero siempre me gusta Casi no utilizo Playeras con Mensajes aquí enfrente Muy muy poco Pero si voy a utilizar Algo que diga Algo positivo O algo bonito Y este me gustó Porque dice Sé la luz Me escogí esta que dice Sé la luz Y pues bueno Ahí abajo les dejo La información De esta compañía Muchas gracias Por haberme la mandado Y pues ahora sí Mis chicas Les enseño Cómo tengo todo esto Aquí en la cocina En la isla Vean Está un tiradero Detrás de sucios Y todo eso Lo vamos a quitar ahorita Quiero decirles Que casi siempre Se me pone así Cuando comemos O cuando cocino Pero hoy en especial Está mucho más tirada Porque resulta Que ayer fue miércoles Y para la cena Del día de ayer Hice taquitos De carne asada Les comenté Hace ratito Que hice tacos De carne asada Y después de la cena Nos fuimos Y pues tenía que Tener todo lo que ponemos Para los tacos Ya ustedes saben Los limones El cilantro Las cebollas Y los rábanos Y todo lo que se le pone Y la salsa Los pepinos Y bueno Ayer les compartí Por cierto Unas historias En Instagram Les he estado poniendo Mucho mucho en Instagram En estos días Así que Vayan para Instagram Chicas Porque allá les muestro Hoy de hecho Les puse un video De motivación Les voy a empezar A poner videos Motivadores De limpieza Pedacitos Clips Y este Así que si quieren Ir para allá Vayan Porque ahí Las voy a estar Motivando Día a día Y por ejemplo Ahorita me voy a motivar Limpiando todo esto Pero les decía Chicas Que la razón Por la que se quedó Así fue porque Después de la cena El día de ayer Nos fuimos a la iglesia Y este Después de la iglesia Pues llegué Ya no tuve ganas De hacer absolutamente nada Llegué un poquito tarde Y este Entonces ya estaba bien cansada Y se quedó Y se quedó todo el tiradero Y esta mañana Me tuve que levantar temprano A ir a buscarle comida A Milo Porque este No tenía comida Pero aparte de que Tuve que ir a comprarle comida También tuve que ir Rapidísimo A la tienda No a la tienda A la librería A imprimir unos labels Para Poshmark Porque no me está funcionando Mi impresora Y me urgí a mandar Un par de paquetes Así que por eso me fui Y aparte de eso Me levanté un poco tarde Esta mañana Chicas Así que he estado corriendo Esta mañana Con la escuela De los niños Y después las actividades O las cosas Que tenemos que hacer Que por cierto Mi rutina de limpieza Y mi rutina Este semestre Cambió mucho Porque cancelamos Muchas cositas Que no vamos a estar Haciendo este semestre Chicas Para descansar un poco Y este Les tengo que hacer La rutina Mi rutina Por la mañana Ha cambiado Este semestre Y se las voy a traer Pronto Mi rutina de limpieza Con los niños Con lo que es la escuela Y este Y pues nada Les voy a hacer un video Muy pronto Sobre la rutina De la mañana Por eso es que No hice nada En la cocina En este día Y por eso es que Estoy limpiando O voy a limpiar Más bien Súper tarde Y estamos comiendo Súper tarde Hoy es un día Inusual Pero como dicen En inglés I'm gonna bring you guys Along with me So we can clean up And you guys Can get some motivation Y este Y pues nada Vamos a comenzar Las quiero Y ahorita las veo Ya limpiando Ok I saw you downtown Today A little grey Around the temples But still way better Looking than okay I heard you and your missus Had gone your separate ways I guess I should feel sorry But I for once still dream about those days When we play When we play Cowboys and Indians Spin round and round In the rain days Rustled them big long horns All across the birds All across the red lands And we slept under open skies Stars reflecting in our eyes Wild will and tiger lily Holding hands Cowboys and Indians So I called you up on the telephone So I called you up on the telephone You sounded glad But a bit surprised So I reckon Judging from your tone You asked about this evening If I had other plans If I had other plans And if I would consider Going out for a bit to eat By heaven's dance We could play Cowboys and Indians Spin round and round In the rain days Rustled them big long horns All across the battle lands And we sleep under open skies Stars reflecting in our eyes Wild bill and tiger lily Holding hands Jesse James and Paul Coundless In a wild romance Cowboys and Indians Cowboys and Indians Cowboys and Indians Y pasé chicas a la tienda De Trader Joe's Y ya por ahí me traje Mi agua minerales Mis agua minerales Que me gustan Este Nunca las he encontrado En otra tienda Estas las compro En la tienda de Trader Joe's Les he comentado Que compro en Trader Joe's También Para las que No saben Que es la tienda De Trader Joe's Es una tienda Donde venden La mayoría Muchas cosas Orgánicas Y este Me quedo un poquito Lejos Pero Allá voy Cuando tengo algo Que hacer Por allá Me doy mi vuelta Y paso a recoger Las cosas Que me gustan De ahí Compro sopas A veces compro Flores A veces compro Este Vitaminas La nieve También es orgánica Tienen una nieve Que es orgánica Y me traje Esta sopa De Butter and Squash No sé si alguna De ustedes Se recuerdan Chicas Pero yo hice Una sopa De Butter and Squash From scratch De la calabaza La hice hace Un mes y medio Atrás Hace dos meses Se las puse En Instagram Chicas Y ustedes me preguntaron Por la receta Y no se las he dado Es súper fácil De hacer Pero se las doy Si me da tiempo En un ratito Se las doy Pero la cosa es que Me traje esta Porque estaba en especial Pero cuando llegué a la casa Me di cuenta Que estaba abierta Alguien la había abierto Así de ahí adentro Entonces Vean ahí Y pues ya no la vamos A poder comer Así necesito Llevarla a regresar Y cuando vaya Para allá Se las voy a llevar Alguien de maldoso Le metió el dedo Y pues bueno Voy a poner mis aguas Les decía Que estas aguas Me encantan a mí Y este Son las únicas aguas Que De agua mineral Que me gustan Y este Y las encuentro Solamente en Traded Joes No las he encontrado En Wallman Ni en ninguna otra Tienda Chicas Y este Ya las voy a organizar Y las voy a meter De una vez A mi refrigerador Para tenerlas listas Porque estas Son muy buenas Es bueno tomar Esta Esta agua mineral En el día O después de la comida Uh Ayuda mucho Y este Con el Con la digestión De la comida Y este Y pues nada Me gusta comprarlas ahí En Traded Joes Ahí compro a veces En la nieve también La tienen en Eh La nieve orgánica Pero bueno Las voy a acomodar Ya de una vez Y las voy a meter Al refrigerador Para tenerlas listas Estos son los organizadores Que utilizo Para lo que son Las sodas Perdón Para las aguas O cosas así Este Muy fácil De organizarlo Vean Así ya Nada más así Las llevo al refrigerador Ahorita Y chicas Ya se dieron cuenta Que no tengo nada Todavía aquí En mi En mi isla Todavía no sé Qué voy a poner Muchachas Estoy en eso No sé qué voy a A poner Ando buscando Unas flores Que quiero Pero no las he encontrado Di que no terminaba De lavar los trastes Chicas Finalmente Se me hizo una eternidad Eran muchísimos trastes Los de anoche Más los de hoy De este día Eran demasiados Por eso es que yo No me gusta dejar Mi cocina sucia Siempre en la noche Después de la cena La levanto Porque eso ayuda mucho El próximo día Siempre les he dicho Ayuda mucho Siempre Gastar 30 minutos Y dejar nuestra cocina limpia Porque la cocina Es la que más tiempo toma Son las 3 y media De la tarde Y yo apenas voy a salir De la cocina Pueden creer Y ya casi me tengo Que preparar Para la cena también Entonces creo que Siempre es bueno Mejor limpiar En la nochecita Anoche estaba muy cansada La verdad es que ya Mejor me fui a acostar Pero ya de ahora en adelante Si siempre tengo que dejar Mi cocinita limpia Porque si no estoy batallando El siguiente día Y pues bueno Aparte de eso Fue un día bien ocupado Hoy chicas Y este Sentí que se me hizo una eternidad No les puse todo Porque si no Las hubiera aburrido Lavando tanto trastes Pero creo que ya Me voy a traer Mi lavadora de trastes Chicas No la he traído Se recuerdan que les dije Que cuando remodelamos La cocina Que andaba en busca De la lavadora Pero no la he comprado No porque no la he encontrado Todavía o no tenga el dinero Lo que pasa es que Me he esperado mucho Porque yo soy de las personas Que siempre pienso Hay muy buenas manitas Para lavar trastes Hay muy buenas manitas Y también para que los niños Sean responsables Por lo menos Lavando los trastes A mi mi hijo Me ayuda muchísimo Y esa es otra De las razones Por la cual No yo creo La principal Que no he traído Una lavadora de trastes Aquí en mi casa Y la otra razón Chicas Muy buena Acerca de la lavadora de trastes Es que ahorras mucha agua Y este Ahorras mucho tiempo Como les digo En mi caso Por mi tiempo Y también Quedan súper limpios La lavadora de trastes Siempre está A una temperatura Bastante alta Y caliente Que los desinfecta Muy bien Que en un trastes No necesita desinfectarse Porque pues no es Como siempre he dicho Un hospital Para desinfectar Nuestra cocina Ni nada de eso Pero los limpia Muy bien La verdad es que si Ahorrarías tiempo Ahorrarías agua Los limpias súper bien Y este Y pues nada Creo que ya voy a traer Mi lavadora de trastes Ya voy a ir a buscar una Chicas Ya muy pronto Voy a tener mi lavadora de trastes Ya no voy a lavar Tanto tanto trastes Los únicos trastes Que se lavan a mano Son los que No están permitidos Meterlos en la lavadora Hay trastes que no son Ni para microwave Ni para lavadora Entonces este Son los que se lavarían a mano Pero bueno mis chicas Ya terminé Finalmente Este De lavar los trastes Y de limpiar la cocina Como pudieron ver Este Ya ahorita nada más Lo que voy a hacer Voy a lavar estas Blueberries Para tenerlas ya listas Para hacer mis Mis licuados Mis smoothies Mañana O durante la semana O durante el fin de semana O el resto de la semana Porque ya se nos Fue la semana Y este Y voy a preparar Voy a dejar preparados Unos bistecos Porque como les digo Ya casi es hora De preparar casi la cena Entonces este Tengo aquí unos bistecos Que compré ayer Quería comer ya más carne Pero chicas Voy a tener que Porque no me queda de otra Ya la compré Y este Y pues ni modo Ni modo que la voy a tirar ¿Verdad? Un poquito de ajo Un poquito de sal Y un poquito de pimienta negra Y este Ya los voy a dejar Marinando todos Para que A ratito nada más Lo que voy a hacer Va a ser un arroz Voy a hacer un arroz Blanco Con un bistec asadito Y una ensalada Y eso es todo Lo que vamos a cenar El día de hoy Este Creo que Que viene una visita Hoy no estoy segura Pero este Si viene Esto es lo que vamos a cenar Y súper fácil Porque ya están Los bistecos marinados Ya lo único Que tengo que hacer Nada más es asarlos Y el arroz blanco Rapidito lo cocino Y una ensalada Y listo Hoy no me voy a mortificar Lo único que sí Les voy a confesar Chicas Es que para mí Ya esto es demasiada carne Este Normalmente Como les digo Trato de no cocinarla mucho Y Se me hace que ya Esto es demasiado Pero Pero bueno ¿Qué le hago? Me la tengo que comer Ni modo que la tire Y la compré Pues bueno Mis chicas Las voy a dejar Después de esto Ahorita me voy a ir a la sala A doblar un poquito de ropa Pero yo creo que ya El vlog Va a ser muy muy largo Entonces yo Me la pasaría Muy contenta Hablando con ustedes Y este Y platicándoles Tengo mucho que platicar Les espero Este Oscar ya casi termina De hacer su escuela También Y Y ya me voy a ir A doblar la ropa Que tengo que doblar Para empezar Pues prácticamente Digamos que se me fue El día de hoy Mis chicas Se me fue el día Completamente Primero Primero porque me levanté Tarde Anduve corriendo Esta mañana Para arriba Y para abajo Y este Y pues Pues ya ni modo Se fue el día Pero bueno Espero que Hayan disfrutado Este vlog Muchas gracias Por haberse quedado Conmigo Este Y nos vemos En el próximo video Ah Antes que se me olvide Quiero decirles Chicas Que me di cuenta Que necesito Ya hacer una limpieza Profunda En la cocina De verdad Que si Necesito Así que este Muy pronto Este pendiente Porque vamos a tener Como una Como una Como un maratón De videos De limpieza Mis chicas Un maratón De videos De limpieza Profunda De todo Porque es necesario Así que pues Bueno Las voy a dejar Dios me las bendiga Las quiero mucho Y nos vemos En el próximo video Chao